¿Cómo están amigos de Youtube? Hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal, y esta vez con un top de mis Pokémon favoritos, llevo planeando hacer este vídeo desde hace meses, pero por la flojera no podía hacerlo XD. Y antes de empezar, quiero decir que... jamás he jugado un juego de Pokémon en mi vida. Pero esto se debe a que nunca tuve dinero para comprarme un juego de Pokémon, aunque si pude ver el anime, y hasta el día de hoy, sigue siendo mi anime favorito. Y sin más relleno inútil, comencemos de una vez. Ya todos saben quiénes son los Pokémon. Aquellas criaturas a las que puedes criar, evolucionar, y usar en combates, sin duda alguna, son bastante conocidos a nivel mundial. Y hasta el día de hoy, siguen siendo muy queridos por la comunidad gamer, ya sea por sus apariciones en el anime, por sus ataques, o simplemente por sus diseños. ¿En dónde estás Naibie? Y en cada puesto mencionaré las razones por las que dicho Pokémon me gusta mucho, y no hablaré mucho de los ataques o las estadísticas, ya que el vídeo sería demasiado largo, aparte de que los Pokémon me gustan más por su diseño. Bueno, estos son, mis 15 Pokémon favoritos. Y sin más que decir, comencemos. Número 15 En este puesto, hay un empate entre los 4 espíritus guardianes de la región Alola. Comenzaré con Tapu Koko. Comenzaré con Tapu Koko. No tengo mucho que decir acerca de este Pokémon, pero, si de algo estoy seguro, es que su diseño me parece increíble. No es la gran cosa, pero es demasiado decente. La que sigue es Tapu L. Seguro muchos estarán de acuerdo conmigo si digo que Tapu L es linda. Por eso la puse en este top. El siguiente es Tapu Ulu. No me gusta tanto como los otros dos Tapus, pero aún así me encanta. Y por último tenemos a Tapu Fini. Al igual que Tapu L, Tapu Fini también es muy linda. Es lo único que diré de ella porque no hay más que me llame la atención. En fin, todos estos Tapus me parecen increíbles, y con diseños bastante buenos. Número 14 Seguimos con Luponi. No cabe duda que Nintendo se basa en las cosas más inesperadas para crear a los Pokémon, y Luponi no es la excepción. Ya que está basada en una conejita Playboy. Por eso no me sorprende que le hagan tantos dibujos tipo regla 34. Aunque para la mayoría de Pokéfílicos les parezca sexy, a mí simplemente me parece un Pokémon bastante tierno y esponjadito. Si tuviera el Pokémon Diamante o Perla, definitivamente la incluiría en mi equipo. Número 13 En este puesto quise poner al poderoso Mewtwo. Una lista de Pokémon favoritos jamás está completa si no se incluye a Mewtwo, un Pokémon psíquico con un poder inimaginable, y con una historia bastante interesante. Pero no la voy a contar toda en este video, porque me da mucha flojera jejeje. En resumen, Mewtwo es un Pokémon bastante genial en mi opinión, y lo que más me llama la atención de este, es que fue creado por humanos por medio de la clonación de otro Pokémon, el cual es Mew. Sé que muchos ya sabían eso, pero tengo que rellenar el video para que no me quede muy corto XD. Número 12 El siguiente Pokémon es Lucario. De tipo lucha y acero. Sé que está basado en un chacal, o en un lomo, pero su diseño me recuerda más al de un zorro. Y quizá no muchos de ustedes lo saben, pero los zorros son uno de mis animales favoritos, y los Pokémon basados en zorros, son unos de los que más me gustan, y si de por si su diseño ya me parece bueno, cuando Mega Evoluciona mejora aún más en el diseño, y en los ataques, haciéndolo más fuerte de lo que ya era. Obviamente porque de eso se trata la Mega Evolución 2.V. Bueno. Pasemos al siguiente puesto. Número 11 El siguiente es la Hidamrock Forma Nocturna. No tengo mucho que decir sobre este, solo que, me parece un buen diseño el que posee este Pokémon, y esos ojos rojos le quedan perfecto, haciéndolo ver como un Pokémon muy terrorífico y genial en mi opinión. Número 10 Sigamos con el inicial de tipo planta de la quinta generación. Aparte de Chikorita, Snaibi también es mi inicial de tipo planta favorito, pero me gusta más cuando evoluciona a Serperior, aunque para mí, luce mejor en su versión Shiny, esa combinación de verde y azul le queda perfecto. Claro, es solo mi opinión. Es considerado un Pokémon leal y valiente ya que, es capaz de dar su vida para proteger a su familia y amigos. Es lo contrario a una serpiente de la vida leal. Eres fea. Pero bueno, sigamos con el vídeo. Número 9 El siguiente en la lista es Fennekin, de tipo FUEGO! Está basado en un zorro Fennec, y como ya dije antes, los Pokémon parecidos a zorros me gustan mucho, por lo tanto, Fennekin me parece un Pokémon bastante lindo, y más cuando evoluciona a Breixen. Y cuando evoluciona a Del Fox adquiere el tipo psíquico, por lo que su diseño y habilidades hacen recordar a los de un mago o un hechicero, aunque a mí me recuerda más a la bruja del 71. Número 8 La siguiente es Magirna. La siguiente es Magirna. Al igual que Mewtwo, Magirna también es un Pokémon artificial, o sea que fue creada por humanos, pero a diferencia de Mewtwo, Magirna fue creada con buenas intenciones. Y acerca de su diseño, pues, me parece muy bueno, y se me hace un poco chistoso cuando se oculta, parece una Pokébola con patas XD. Pero también me parece un Pokémon muy lindo. ¡Gracias! 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 Número 4 El puesto 4 se lo lleva Gardevoir. No hay duda que Gardevoir es uno de los Pokémon más conocidos y queridos por la mayoría de personas, pues es un Pokémon muy hermoso. Y es considerado uno de los Pokémon más leales, por lo que muchos afirman que podría estar basada en un Ángel Guardián, ya sea por su gran belleza, su inmenso poder, o su firme disposición por proteger a su entrenador. Gardevoir me gusta principalmente por su diseño, pues también me parece un Pokémon bastante hermoso. Número 3 No es ninguna sorpresa que la mayoría de Pokémon que puse en este top me gusten más por su diseño femenino, y Stine y Sarina no son la excepción. Lo siento, no pude evitarlo, es que mirenla, parece la hermana perdida de Kim Kardashian XD. Ahora sí, dejando mis pendejadas de lado, quiero hablar un poco de Stine. Se dice que está basada en el fruto llamado mangostino, aunque a mí me recuerda más a una cebolla, pero cada quien tiene su forma de ver las cosas. Su ternura y encanto es lo que la hacen tan especial para mí, y por eso se lleva el puesto 3 de este top. Número 2 Cuando vi a este Pokémon por primera vez, rápidamente quede enamorado. Pues Primarina, al estar basada en una sirena, la hace una Pokémon demasiado hermosa. Pero aún no logro comprender por qué mucha gente odia a este Pokémon, pero cada quien tiene sus opiniones. Aunque no lo crean, Primarina fue el primer Pokémon que me empezó a gustar, o el primero del que me enamoré XD. Cuando tenga el Pokémon Sol y Luna, escogere a Poplio como mi inicial de Alola para evolucionarlo a Primarina. Número 1 El puesto 1 también es un empate entre Latios y Latias. Cabe resaltar, que son muchas las razones por las que Latios y Latias son mis Pokémon favoritos, pero para no aburrirlos trataré de resumir lo más que pueda para no hacer este vídeo más largo de lo que ya es. En fin. Estos Pokémon los conocía desde hace años, pero no fue hasta ver la película Héroes Pokémon, cuando me empezaron a gustar, sobre todo Latias, porque me daba ternura como jugaba con Ash. Esto se debe a que Latias es capaz de formar poderosos lazos de amor con humanos, tal y como se vio en la película. Tanto como Latios y Latias son capaces de convertirse en personas gracias a un plumón especial. También pueden hacerse invisibles ya que dicho plumón refracta la luz. Al igual que también poseen la habilidad visión compartida, la cual permite que Latias vea lo que Latios ve, y viceversa. Por esto y muchas razones más, Latios y Latias se llevan el primer lugar en este top. Estos serían mis 15 Pokémon favoritos. De seguro muchos de ustedes esperaban que pusiera a Charizard o a Pikachu, pero, la verdad es que no me gustan para nada, pero no se vayan a molestar por favor. Recuerden que este top está hecho basándose solo en mis gustos personales, pero en fin. Quisiera saber cuáles son sus Pokémon favoritos. Entonces, si no es mucha molestia, me gustaría que me digan en los comentarios, cuáles son sus Pokémon favoritos. Para así saber un poco más sobre ustedes. Bueno, yo soy Alex, y sin nada más que decir, yo me despido, y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Gracias!